Me parece que este asunto en particular no supere el estándar que yo he sostenido desde entonces. De tal suerte que votaré en los mismos términos que lo hice en la acción de inconstitucionalidad 29 diagonal 2023 y sus acumuladas. No por el cúmulo de violaciones procesales que se señalan en el proyecto, que muchas de ellas considero que no tienen contenido invalidante, sino por las razones que invoqué en el voto concurrente y en la sesión cuando se discutió este asunto. De tal suerte que yo estoy con el sentido del proyecto y la invalidez se llega desde mi punto de vista por las razones que expresé en ese asunto que creo que no tendría caso volver a repetir el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, ministro Saldí. Buenos días, presidente Jacobo, del Noticiero en Redes. Gracias. Primero del Poder Judicial, presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros nueve ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo el trabajo legislativo. Entonces, sería mi primera pregunta. ¿Por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. O sea, dirían seguramente nosotros somos autónomos, somos independientes y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco, que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México. Tienen ahora a estos empleados, a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica, cedillo, de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía, dirían. Se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón. Es una dictadura. No, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo, basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El instituto electoral, el tribunal electoral, el poder judicial, sí, todo eso, pero sólo como parafernalia, sólo como escenografía. en realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder. y ellos eran los que mandaban en el poder legislativo. Y luego, pues, miren lo que sucedió. Lo que pasa es que hay mucha amnesia. No se hacen análisis críticos, la mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense en 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría de rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terreno. ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo a particulares nacionales y extranjeros. Se están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta y sonó la alarma, sonó la campana a partir de hace cinco años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no, no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Constitución fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo. Para simular de que había democracia, acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando pobre gente que se la creyó cuando significaban lo mismo? Entonces, necesitaban una renovación del régimen de opresión, de injusticias. de privilegios, de corrupción y hicieron el supuesto cambio, la alternancia. ¿Y qué sucedió? En los hechos. Pues continuó lo mismo. para llevar a la práctica ese enjuague, desde el tiempo de Salinas llegaron acuerdos con el PAN. Acuérdense dice que Diego Fernández de Ceballos pidió en el Congreso que se quemaran las boletas de la elección de 1988. Siendo opositor, pide que se quemen las boletas de la elección en donde impusieron con fraude a Salinas. ¿Y qué otras cosas? Bueno, empezaron a unirse para impulsar el mismo programa privatizador y también en pago el PRI, el gobierno de entonces les entregó a los dirigentes del PAN el Poder Judicial. Ellos mandaban y siguen mandando en el Poder Judicial abogados conservadores, reaccionarios, enemigos del pueblo, defensores de corruptos, de las minorías, gente nada más interesada en el dinero. Acuérdense que siendo Zedillo presidente, el procurador de la República fue los sanogracia del PAN y eso es lo que ahora estamos padeciendo porque porque trae ese origen. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, en el artículo 39 de la Constitución se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el poder legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación la purificación definitiva del gobierno y que se elijan a los jueces, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez, que el pueblo elegía a los integrantes del Poder Judicial bajo requisitos para tener abogados, para tener legisladores, en este caso jueces, magistrados, ministros, que actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Eso es lo mejor. Lo otro pues sería darles motivo para sus campañas, porque ya ven cómo son de hipócritas, se rasgan las vestiduras, ya hay un dictador en México. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas, porque estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución, en particular, en especial, violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales y ellos ganan 600 mil al mes y manejan un fideicomiso para sus viáticos para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadanos y también como presidente les diría no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo, piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado. Es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites. Así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula. se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, amigos, familiares, allá, arriba. ¿El pueblo? No. Se les olvida que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente, no deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Bueno, con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios a un cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones, porque aquí en Chiapas hay medios de información libres y verdaderamente independientes, cercanos a la gente, distantes del poder, esté quien esté en el poder. Pero no ha podido todos los días un bombardeo de mentiras, cada vez se desesperan más, muestran el cobre y gritan, insultan, pero no. Y lo mismo sucede con los pseudo-intelectuales o académicos de la derecha, que antes simulaban ser independientes. Y ahora ya fuera máscaras, ya se están situando como lo que son intelectuales, intelectuales, escritores, al servicio de los varones del dinero en México. Acabo de ver que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan, de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo esto, porque ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes del bloque conservador que fueron los que los congregaron con ese propósito. Pero qué bueno, porque cómo engañaban. Era lo mismo esto que hablábamos del PRI y el PAN, que eran distintos, ponían a la gente a pelear cuando no se ganaba nada con ninguno, el pueblo no ganaba nada, porque todo era una simulación. Entonces, ahora también con estos intelectuales orgánicos ya al desnudo, pues ya sabemos quién es quién. todo esto lo debemos de celebrar, porque esa postura hipócrita, indefinida, de media tinta, mediatizaba mucho, impedía que se dieran los cambios, porque engañaban. Ahora no, ahora ya está muy claro. Son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre, conservadores y liberales con dimensión social. y que cada quien se acomode. Pero nada de que soy independiente. ¿Se acuerdan que habían hasta candidatos independientes? Hubo una época en que impulsaron desde el mismo régimen a los llamados candidatos independientes del pueblo, no del poder. Y engañaron también muchísimo con eso. Hasta para la candidatura a la presidencia la vez pasada hubo un candidato independiente, ni siquiera reunió las firmas que se necesitaban, pero como el que mandaba en el INE decidió la orden que lo registraran, no tuvo que juntar las firmas o las falsificaron y le dieron el registro porque necesitaban un independiente. Y todo esto también con el propósito de seguir confundiendo. Imagínense, Cuadri, que ahora es diputado por Coyoacán y siempre me gusta poner el caso de Cuadri en debate, no por Cuadri solamente, sino porque mucha gente de clase media con mentalidad conservadora, aspiracionista, que serán ínfulas de estar bien informados, son los que se dejan engañar, se dejan manipular con mayor facilidad. Pues imagínense, votar por Cuadri, pero en Coyoacán, donde se supone que viven los de mayor nivel académico, intelectuales. ¿Cuántas veces Cuadri candidato a la presidencia? Como dos veces. impulsado impulsado por la maestra Elbester Gordich, pero todo eso ya se olvidó. ¿Qué dice Cuadri? Entre otras cosas. Dice, si no existiera Chiapas, si no existiera Oaxaca, si no existiera Guerrero, México fuese una potencia. Imagínense, si no existiese Chiapas, si no existiese Oaxaca, si no existiese Guerrero, no existiría México. Pero esas eran las grandes personalidades del conservadurismo y ahí anda. Hace poco, no sé si tienes ahí la foto, el presidente del PAN lo afilia al PAN. No es para darle consejo, pero también un consejo no se le debe de negar a nadie. Gracias, señora ministra presidenta. Desde 2010, que fue la primera ocasión en que me tocó pronunciarme sobre el tema de violaciones al procedimiento legislativo, he venido sosteniendo reiteradamente que este es un tema particularmente delicado que se tiene que analizar con cuidado y que solamente nos es dable invalidar un proceso legislativo cuando los vicios al procedimiento son graves y tienen un contenido invalidante que afecta el debate y la discusión deliberativa democrática. ¿Por qué? Porque me parece que de hacer lo contrario estaríamos en riesgo de afectar la división de poderes, de poner en duda nuestra legitimidad, pero además algo muy delicado. Si el debate democrático se respetó, si minorías y la mayoría en un parlamento se pudieron pronunciar y debatir, quizás invalidar un proceso cuando eso se respetó implicaría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía en las urnas y darle a la minoría en una sentencia lo que se perdió o no ganaron a través del voto popular. Por eso es sostenido que solamente podemos invalidar los procesos legislativos cuando hay violaciones graves al proceso legislativo cuando se afectó el debate democrático cuando las mayorías y las minorías en el Congreso no pudieron participar en igualdad cuando no se respetó la forma de votación o cuando no fueron públicas estas discusiones y votaciones así he votado reiteradamente en todos los precedentes desde 2010 siendo congruente con esto me parece que este asunto en particular no supera el estándar que yo he sostenido desde entonces de tal suerte que votaré en los mismos términos que lo hice en la acción de inconstitucionalidad 29 diagonal 2023 y sus acumuladas no por el cúmulo de violaciones procesales que se señalan en el proyecto que muchas de ellas considero que no tienen contenido invalidante sino por las razones que invoqué en el voto concurrente y en la sesión cuando se discutió este asunto de tal suerte que yo estoy con el sentido del proyecto y la invalidez se llega desde mi punto de vista por las razones que expresé en ese asunto que creo que no tendría caso volver a repetir el día de hoy gracias presidente gracias ministro saludo